Cuando yo te miro, suspiro así, eres tú, poesía andando. Eres la poesía, sueño en movimiento, o canto de alegría al amor y la ilusión. Eres la poesía, que no tiene olvido, ojo y feliz latido, le das al corazón, fulgor en tus ojos. Ternura en tu voz, dulzura en tus labios, y así te hizo Dios. Eres la poesía, que no tiene olvido, ojo y feliz latido, le das al corazón. Oh, eres la poesía, sueño en movimiento, canto de alegría al amor y la ilusión. Fulgor en tus ojos, ternura en tu voz, dulzura en tus labios, y así te hizo Dios. Eres la poesía, que no tiene olvido, ojo y feliz latido, le das al corazón. Oh, 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 oh